Y bueno, después de la maravillosa canción de Cepeda, empezamos. Hola a todo el mundo, yo soy Mar, Omar Ru, y bienvenidos un día más a mi canal. Chicos, ¿qué os traigo hoy? Madre mía, estoy súper emocionada, o sea, no tengo palabras. Tengo muchísimas ganas de hacer este vídeo. Es un vídeo que llevo como mucho, mucho tiempo pensándolo. Y una chica súper, súper, súper maja, que os voy a dejar aquí el usuario, me dejó unas canciones de K-pop, que para quien no sepa lo que es, son canciones coreanas que a lo mejor he escuchado una o dos, os voy a ser totalmente sincera, pero lo que mola de estas canciones es el videoclip, la musiquilla que tienen, el tonillo que llevan, así que estoy mega emocionada porque no he escuchado ninguna de las que me ha puesto y voy a reaccionar aquí, hoy mismo, now. Así que bueno, vamos a empezar, ¿no? Estoy súper nerviosa, a lo mejor también es porque llevo las expectativas súper, súper altas y no sé lo que va a pasar ahora, así que, no lo sé. ¡Qué monas! ¿No van monísimas? Parece como una fiesta, what the f... ¡Qué monas! ¡Me encantan! ¡Toma Dios! Encima son guapísimas, me encantan. Mira esa con las... ¡Hala! LOL. LOL. Primero de todo, decir que me encantan, o sea, las amo, me encanta como van así con las orejillas y tal, son súper top. Lo que estoy entendiendo es que están así como en una fiesta, luego ponen la tele, aparecen bailando, es como muy random el videoclip. Y la canción me está gustando. Esa me recuerda a alguien. Parecía como La La Land. Me encanta. Es tipo La La Land, ¿no? Me he enamorado del videoclip, me he enamorado del videoclip, me encanta. Pero ahora lo pongo en el top one. Pero si solo he escuchado una canción, ¿cómo voy a hacer un top one? ¡Wow! ¡Me encanta como van vestidos! ¡Wow, wow, wow! ¿Y esa planta va ahí? ¿Así porque sí? Eh, vale, este videoclip que están patrocinando a las plantas o algo. ¡Qué random! Vale, o sea, me estoy dando cuenta de que los videoclips estos son muy randoms. Pasan cosas inentendibles, o sea, totalmente inentendibles. El videoclip me encanta, la canción es muy marchosa y sobre todo lo que más me gusta de este es la coreografía. Sin duda alguna es la coreografía. Estoy dando cuenta que es o de hombres o de mujeres. No hay videoclips en los que se mezclen. ¿Ves? Este es de chicas otra vez. ¡Wow! Es guapísima. Esto es como las Lidl Vicks de Corea, o sea... Son como muy blanquitas de piel, o sea, es como se nota muchísimo. Y aparte yo creo que las maquillarán más para que parezcan más blancas. Igualmente son como todas súper guapas, no sé, son guapísimas todas. Y es como que son como grupos, ¿no? Se parecen mucho a Lidl Vicks, no sé, Fifth Harmony, no sé. Es que son como... ¡Ah, me encantan! ¡Wow! Coreografianca. Me encanta. O sea, los de mujeres me encantan. Yo no quiero decir nada, pero me encantan. Y encima es como que suenan súper bien. A mí me ponen esto en la radio y yo bailo. O sea, yo bailo con esto. He de decir que los videoclips tienen nombres muy raros. O sea, obviamente estarán inscritos pues como allí, como en Corea. Pero es que es muy raro. Muy raro. La portada de este me llama muchísimo. Así que estoy emocionada. ¿Están en un museo? No lo sé. ¿Qué le pasa? Ah, está presenciando la obra de arte. Mi favorito. Definitivamente mi favorito. O sea, qué inicio. Qué... Qué fuerte. Hola, me la voy a descargar. Me la voy a descargar. Es locura. Me la voy a descargar. Encima está como súper bien hecho. O sea, no, 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 no. Flipo. Se ha convertido en mi canción favorita de K-pop. O sea, ha sido empezar y tal cual. O sea, habéis visto mi reacción. He flipado. O sea, no. Flipo. Me la voy a descargar. Os juro que me la voy a descargar. Ay, me han vestido es muy raro. No me gusta. No me gusta. O sea, no me gusta así, con el sombrerillo. Pero la canción me encanta. No, 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 no. Yo no digo nada, pero podríamos hacer un vídeo imitando bailes de K-pop. Porque, o sea, me acabo de enamorar de este baile. Os lo juro. Así que, bueno, espero que os haya gustado mucho, mucho, mucho el vídeo. De verdad que he flipado con los videoclips. Me encantan cada uno de los que he visto. Así que, pues, son un poco raros. Son un poco como extraños. No son como los españoles o los americanos. Son como de otro mundo. Hacen cosas muy raras. Ponen imágenes muy raras. Pero hacen el videoclip y me encanta que sea así. Que hayan cosas diferentes. Y, sobre todo, no sé, cómo es el ritmo de las canciones. Las coreografías incluyen cosas de ahora. No sé, no sé, no sé, no sé. Me encanta. O sea, flipo. También una cosa a destacar es que he visto que o son grupos de chicos o son grupos de chicas. No he visto ninguno que estén juntos. Aunque sí que a lo mejor hay, ¿sabes? Pero como no me los ha recomendado, pues no lo sé. Si queréis recomendarme más, me lo podéis dejar en los comentarios. Probablemente, si os gusta este vídeo, haga una segunda parte. Solo tenéis que darle un like, compartirlo con vuestros amigos para que vean esto. Y que también les guste el K-Pop. Podéis suscribiros a mi canal para no perderos nada. Activar también la campanita para estar aquí siempre y que os habéis de todo lo que subo. Miréis videoclips de K-Pop porque... Mi hermana acaba de pegar tal grito. ¿Qué me pasa? Lo que decía. ¿Por dónde iba? Bueno, sí, que eso, que espero que veáis videoclips de K-Pop y que os gusten mucho. Hasta luego, Javi y hasta la próxima. No pasa un día sin que me arrepienta Que no ser yo misma detrás de esta puerta Que hay algo en mí Que no van a quitarme Soy mujer No pertenezco a nadie No tengo cielo al que mirar No hay...